¿Qué más pues moteros? El día de hoy nos sumergimos en el corazón de las motos, lo que es la combustión interna. Cuando hablamos de esto todos pensamos en la gasolina, pero no, hay un factor crucial, el oxígeno. Y el filtro de aire es el guardián que asegura que ese oxígeno sea de la más alta calidad. Un buen filtro, correctamente instalado, es como el escudo protector del motor. Pero atención, este no dura para siempre, él hace parte de nuestra rutina esencial de mantenimiento. ¿Por qué? Porque este desgaste prematuro puede generar problemas graves en nuestro motor. Problema número uno, desgastes prematuros de componentes. Cuando el filtro falla, los componentes de combustión sufren. Es como tener una orquesta sin director. Problema número dos, daños en nuestras válvulas. Las impurezas acumuladas pueden dañar las válvulas, afectando su rendimiento y durabilidad. Tres, daños en los pistones. La suciedad en exceso puede dañar pistones y cilindros, creando fricción y comprometiendo el rendimiento del motor. Problema número cuatro, contaminación del aceite. No olvidemos que esta suciedad puede contaminar nuestro fiel aliado, el aceite del motor. Moraleja, verifica, limpia y cambia el filtro de aire de tu motocicleta.